Cuando la verdadera naturaleza es quien nos unida, siempre podemos adivinar cómo vamos a reaccionar ante lo que nos pasa. Solo que esa reacción no siempre es como lo que nos espera. Voy a vencer el desamor, recupero feminismo. Después del miedo viene el ser que descubro. En el próximo capítulo, Álvaro decide terminar con Olga. Quiero que mi final sea digno para los dos, y que lo tomes con la madurez y con la inteligencia que esto requiere. Álvaro decide luchar por Ariadna. Vamos a enfrentar las cosas, vamos a enfrentar a la familia. Olga y Bárbara descubren a Álvaro y Ariadna. Vencer el desamor, lunes a viernes 8 de la noche y su repetición 8 de la mañana por Telecadena. No hay prohibidaciones y amenazas a muerte por aquí del caso de la joven enfermera. Esto advierte en los derechos vitales únicas sobre la cooptación del discurso anticorrupción por parte de la corrupción. Infelizmente, en algunos casos, se han secuestrado, se han secuestrado contra la lucha contra la corrupción. Para avanzar programas, promueven la corrupción ellos mismos, solamente con nuevos actores al timón. Esto siembra aún más cinismo entre la sociedad y los cooperantes. Inicia la gran obra de amor que es la Teletón con 27 horas continuas para apelar nuevamente a la solidaridad de los hondureños y seguir ayudando a miles de personas que siguen siendo atendidos en medio de la pandemia. Nos despedimos porque da inicio la Teletón. Las 5 de TN5, éxitos corazones abiertos para esta noche y mañana. Son 27 horas de amor. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por tan solo 1.090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección. Rixi Moncada asume presidencia interina del Consejo Nacional Electoral ante enfermedad de Presidenta Consejero, Ana Paola Júñez. Moncada señala controversias a escaso un mes para las elecciones relacionadas con la reglamentación del CNE, las credenciales y los corteos municipales, señalando de frente al Partido Nacional. Mecanismo de protección y organismos humanitario brindan seguridad y protección al periodista Henry Fiallos, corresponsal de TN5 Estelar, Televisentro y Emisoras Unidas en Intibucá, quien está bajo amenazas por cobertura del crimen de Ketá. Un mensaje de dano estrepo a la clase política hondureña lo lleva a poner la barda en remojo y hay quienes se atreven a señalar que pasaría si ganan la presidencia ciertos candidatos políticos. En el Día Mundial de la Radio recuerdan la capacidad de este medio de recrear historias en el imaginario colectivo que hace a los oyentes viajar en el tiempo y el espacio. Las 5 BTN5 fueron presentadas por Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por tan solo 1.090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección. Señoras y señores, al cumplirse la hora 28 de la primera Teletón de Honduras, juntos lo hemos logrado. Desde 1987, hemos sembrado y cultivado una semilla de esperanza en el corazón de todos los hondureños. Honduras es un país que dice presente. Una fuente de luz que ilumina el camino de miles y miles de hermanos con diferentes discapacidades. Un hogar que les da su amor, la fuerza, la voluntad para luchar, para no rendirse, para crecer y dar lo mejor de sí en la vida. Eso es la Teletón. Teletón trabaja de una manera integral. Apaya a la Teletón. ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! En este año atípico, en el que nuestro país ha sido severamente golpeado, los contagios y las muertes por la pandemia y dos desastres naturales han enlutado nuestros hogares. El extenso confinamiento al que hemos sido expuestos ha afectado seriamente la economía y los recursos de nuestro país. Pero no podemos poner en riesgo la continuidad de esta gran obra de amor. Hoy, más que nunca, la Teletón te hace un llamado. Un llamado a la solidaridad, a la unión, al amor que nos une como hermanos. Porque los hondureños somos grandes y nos vamos a levantar y venceremos las adversidades. Seremos una sola voz y saldremos adelante. La adversidad nos une más. Con tu apoyo, lograremos que esa semilla de esperanza siga dando frutos y la obra Teletón siga iluminando el rostro de muchos hondureños. Nuestros niños volverán a sonreír y sus ojos brillarán con luz propia. La luz de Teletón. La luz de Teletón. Te necesito aquí conmigo. Te pido por favor que seas mi amigo. Ayúdame a andar por mi camino. Enséñame a creer que necesito.